Para irnos al momento de entrevista acompañados de Carlos Saavedra, él es analista, politólogo desde Tarija y con él vamos a analizar este congreso que ha concluido ayer domingo en la ciudad del Alto. Carlos, buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema NTP. ¿Cómo tiene que ver el país, la sociedad, este congreso que en definitiva, yo lo escuché también de parte de algunas otras personas, mostraba de que el día viernes se veía una gran cantidad de personas, o sea, mostraba de que varias organizaciones sociales estaban asistiendo a este congreso, pero también además de los resultados y una nueva presidencia. ¿Cómo se ve este tema, Carlos? Buenos días. Buen día, Irwin. A ver, definitivamente este es un hecho político que marca el escenario y determina el contexto. Y yo lo definiría como una nueva bofetada y una nueva derrota para Evo Morales por tres elementos fundamentales. El primero, la cantidad enorme en la convocatoria que tuvo en el momento de su inauguración. Hoy nadie puede decir que ese fue a un congreso menor, por lo menos en la inauguración se vio muchísima gente. Y eso generó definitivamente, como usted lo planteaba, un primer momento de impacto. El segundo momento que marca esta derrota de Evo Morales, además de la convocatoria, ya es el absoluto quiebre con las organizaciones sociales. Si algo hacía a la composición política del MAS, a la morfología del MAS, era esta suerte de conglomerado de organizaciones sociales que decidieron formar un partido político. Hoy todas esas confederaciones, la gran mayoría, han decidido romper con Evo Morales. Pero la derrota fundamental es que hoy hay un nuevo presidente del MAS y PSP. Se acabó la era de Evo Morales y eso, en términos políticos, es muy potente. Se terminó el mandato de Evo Morales al frente del MAS. Seguramente, seguramente habrá unos días para que el CIFDE, el Tribunal Supremo Electoral, haga su informe técnico del congreso y lo termine de validar. Pero ya el golpe político que ha recibido Evo Morales es muy potente, el quiebre con las organizaciones es muy poderoso, y eso, de alguna manera, va a marcar el escenario de la política interna en el MAS y, en gran medida, lo que pasa en la política en el MAS es también lo que pasa en la política en Bolivia por la hegemonía que supo construir este partido político. Ahora, Carlos, llama la atención algunos otros aspectos que también a mí me parecen importantes. La crítica que se hace a Evo Morales por el dedazo, porque, claro, todos quienes hemos estado acompañando el proceso de Evo Morales desde el 2006, cuando es posesionado presidente, y durante los años que él ha estado como primera autoridad en el país, hemos visto que, claro, él era al final quien decidía quiénes eran los candidatos a diputados, candidatos a senadores. Yo comparto, por ejemplo, algo que me llama la atención, cuando se la hizo un lado, el MAS se hizo un lado a Eva Copa en la Ciudad del Alto y optaron por otro candidato que finalmente perdió. Y ahí se veía de que el MAS de Evo Morales no tenía el apoyo en el Alto, un bastión que en su momento tuvo. Y otro tema, Carlos, que me llama la atención es que varios dirigentes que fueron muy cercanos a Evo Morales en su momento hoy son parte de esta nueva directiva. Bueno, a ver, definitivamente el error político fundamental de Evo Morales es justamente ese autoritarismo, ¿no? Ese autoritarismo no solo como presidente hacia todo Bolivia, sino que yo diría que mucho más marcado y mucho más radical al interior del MAS. Evo Morales extravió la esencia del MAS, de esta toma de decisiones orgánica, ¿no? Para convertirla en una especie de autocracia absolutamente vertical, donde el único que definía era Evo Morales, ¿no? Y las organizaciones se cansaron de eso. Le dieron un mensaje, le dijeron, Evo, tú no eres el MAS solamente, ¿no? Evo, tú no eres el único que puede mandar, que nos tienes que escuchar. Creo que en la última parte de su mandato ya Evo intentó instrumentalizar, inclusive de manera muy burda, la participación de las organizaciones. Ya en ese momento se mostraba la participación de las organizaciones como ornamental. Pero se sabía que quién decidía era Evo Morales y un círculo muy pequeño de poder. Y eso le quitó su alma, su esencia al MAS. ¿No? Entonces, en esa lógica, después de lo que pasa en 2019, Evo se ve obligado a hablar con las organizaciones sociales, ¿no? A pactar un nuevo binomio, que no sé si bien los recuerdos, en ese momento no era tan de su agrado, pero tuvo que pactarlo, ¿no? Y después, cuando el MAS toma el poder sin Evo Morales a la cabeza, le cuesta muchísimo entender que él ya no es el presidente del país, que él ya no es el que toma las decisiones, que él ya no es el que decide el gabinete. Entonces, eso definitivamente le generó un problema muy grande. Y hoy se ve un Evo Morales que está desesperado por poder, divorciado de las organizaciones sociales y extraviado políticamente. Entonces, yo comparto, hubo un cansancio de las organizaciones y le dijeron basta. Pero ese cansancio ya se tradujo en acciones políticas y jurídicas. O sea, hoy Evo Morales ya no es presidente del Movimiento al Socialismo, ¿no? Otra persona ha tomado ese poder, y son organizaciones muy críticas, que si bien pueden reconocer el legado que dejó Evo, hoy le dicen, ya no mandas tú a dedo, ya no ordenas tú, y somos nosotros los que vamos a volver a tomar las decisiones de manera colectiva. Ahora, otro aspecto también que se debe criticar al más de Evo Morales, sin lugar a dudas, es la falta de líderes nuevos. En 2019, en 2018, él había manifestado de que ya no quería ser presidente, que prefería irse a su chaco en el trópico de Cochabamba, abrir un restaurante, criar peces. Bueno, esa era una propuesta. Después, logró habilitarse para las elecciones del 2019, pero ya antes se hablaba de una renovación de líderes nuevos. Te hablo del 18, el 19, mira, 20, 21, 22, 21, cinco años después, seis años después, no se ha renovado el Movimiento al Socialismo, y la gente que está cerca de Evo Morales sigue hablando como el único líder para candidato presidencial sobre Evo Morales. O sea, no se habla de nuevas figuras políticas, y ese también es un problema grande que tiene, Carlos. Es que es una forma de ver la política, A mí me espantaba una declaración que vi el otro día, en la que decían, bueno, se dijo que Evo Morales es un elegido de Dios para salvar el mundo. ¿Te imaginas esa? Para salvar Bolivia. ¿Te imaginas esa ya paranoia política? Y pensar que un solo liderazgo puede ser el que pueda conducir un proyecto político. Yo creo que eso ya raya en lo patológico y genera un ruido muy grande de lo que realmente debería ser un proyecto político. Cualquier proyecto político que no tenga la capacidad de renovarse, que no tenga la capacidad de generar nuevos liderazgos, está destinado a languidecer, está destinado a morir. El más, además de generar nuevos liderazgos y nuevos proyectos políticos, yo creo que hoy está en la disyuntiva de volver a generar un sentido político que conquiste a las grandes mayorías nacionales. El problema no solo pasa por los liderazgos, sino también pasa porque se pueda volver a generar una narrativa que vuelva a enamorar al país, como lo hizo en determinado momento, con contundencia, con hegemonía. Entonces, si esto solo es un cambio de directivas, no va a funcionar. Yo creo que lo que necesita el MAS también es refrescar su tesis política porque necesita, yo creo que un nuevo momento. Instaló el Estado plurinacional, pero posiblemente eso no baste. Va a necesitar construir un segundo momento en el que incorpore elementos de la coyuntura actual y que pueda empezar a sumar a militantes, a personas que hoy tienen una otra manera de mirar el futuro, que tienen otras causas de movilización, que tienen otras formas de organización, que siento que el MAS en este momento no las termina de entender. Bien, Carlos, quiero agradecerte mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista. Te envío un saludo cordial hasta Tarija y en cualquier otro momento nos reencontramos. Irgen, es un placer estar con ustedes. Un saludo. Bueno, gracias a Carlos Saavedra, politólogo, analista, con quien hemos analizado justamente...